Hola a todos y a todas, mi nombre es José Domingo y en este vídeo vengo a mostraros qué son los entornos virtuales en Python 3. Fijaros, en muchas ocasiones pues tenemos que instalar librerías o módulos en Python para obtener distintas funcionalidades. Pues bien, tenemos un índice de paquetes de Python que se llama Pipi, que es el repositorio de paquetes oficiales de Python que podemos bajarnos e instalarlo en nuestro sistema para utilizarlo. ¿De acuerdo? Y después tenemos un instalador que se llama Pip que me permite descargar los paquetes del repositorio e instalarlo en nuestro sistema. ¿Vale? Cuando queremos instalar un módulo en nuestro Python 3 para utilizarlo tenemos tres opciones distintas. Fijaros, imaginarse que queremos realizar juegos en Python y necesitamos la librería Pigain. Pues la primera opción que tenemos es utilizar la librería que tenemos empaquetada en el repositorio de nuestra distribución Linux. ¿De acuerdo? Por lo tanto podemos buscar apt-show Python Pigain y ahí tendríais las características de la librería empaquetada en el repositorio, en este caso de Debian. ¿Qué problema podemos tener con esta opción? Fijaros, en esta opción pues puede ser que la versión versión de la librería que queremos instalar pues que sea más antigua que la versión actual. En Pigain no pasa, no es muy importante porque actualmente va por la versión 1.9.4 y en Debian estable tenemos la 9.1 pero en otros módulos que tengan un nivel de desarrollo más grande pues puede ser que la versión que tengo empaquetada pues sea una versión mucho más antigua. Y por otro lado, en este ejemplo de Pigain por ejemplo pues tenemos solamente la versión para Python 2. Si necesitáramos la versión para Python 3 pues no la tendríamos empaquetada en nuestra distribución de Debian. ¿Vale? Por lo tanto esta primera opción puede ser válida en algunas ocasiones pero no es la recomendable. La segunda opción, queremos instalar Pigain y la segunda opción sería instalar el instalador PIP como superusuario y realizar la instalación simplemente PIP install Pigain y eso instalaría el módulo en nuestro sistema de archivo como administrador y podríamos utilizar el módulo desde Python 3. Eso puede tener algunos problemas. Normalmente en la mayoría de los módulos no, pero esta solución nos puede provocar problemas porque podemos romper las dependencias de los módulos Python que tenemos en nuestra versión, en nuestro sistema. ¿Vale? Por lo tanto utilizar el instalador PIP como superusuario tampoco es una opción válida. La opción más recomendable sería el uso de entornos virtual que es lo que venimos a mostrar en este vídeo. Es un mecanismo que me permite gestionar los paquetes, instalar paquetes Python pero en un entorno aislado sin ser superusuario. En un directorio cuando activo un entorno virtual en ese directorio puedo instalar cualquier versión de cualquier paquete de Python, utilizarla y una vez que la he utilizado en mi programa desactivo el entorno y ya no tengo a mi disposición esos paquetes. Por lo tanto es un espacio aislado donde podemos instalar distintas versiones de paquetes o las últimas versiones de los paquetes para trabajar con ellas. Es la opción más recomendada para el uso de librerías Python en nuestro sistema. ¿Vale? Fijaros, vamos a utilizar para, ahora veremos un ejemplo, pero vamos a utilizar el módulo vn que me permite crear un entorno de desarrollo. En este caso voy a crear un entorno que se llama pgainn. Lo activo con bin activate. ¿Vale? Cuando lo activo, ahora veremos que en el prompt nos pone el nombre del entorno y todas las instalaciones que hagamos en ese entorno pues serán locales y no afectarán al sistema de archivos o a las versiones de paquetes Python que tengo en mi sistema. A continuación vamos a ver cómo trabajamos con entornos virtuales con un ejemplo. Fijaros, lo primero que tengo que hacer es como administrador instalar paquete Python 3 vn que yo ya lo tengo instalado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a crear un entorno de desarrollo. Pues sería python3 la opción menos m para ejecutar el módulo. En este caso el módulo vn y ahora pongo el nombre del entorno que vamos a crear. Por ejemplo, pregainn. ¿De acuerdo? En unos segundos pues se va a crear el entorno virtual. Lo que realmente se ha creado es un directorio. ¿Vale? Un directorio con la estructura del sistema de archivos de cómo Python guarda los módulos que se han instalado. Para instalar, para activar el entorno, pues simplemente ejecutamos el directorio vn activate. ¿Vale? Fijaros, se ha cambiado el prompt y ahora indica que tenemos el entorno virtual activado. En este momento digamos que no puedo utilizar ningún módulo de Python que tengo en mi sistema y digamos que tenemos un entorno local, un entorno aislado donde con la instrucción pip, pues yo puedo instalar los dependencias, los módulos que necesite. En este caso vamos a instalar pgainn. Porque vamos a desarrollar juegos con Python. Lo descarga. Lo activa. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos. Si vemos la lista de paquetes que tenemos instalados. ¿De acuerdo? Pues fijaros que tengo el pgainn en la última versión 1.9.4. En el momento, yo ahora mismo podría empezar a desarrollar mi programa. Podría utilizar el módulo pgainn sin ningún problema. En el momento que terminemos, pues puedo desactivar el entorno virtual con desactivate ¿De acuerdo? No. Sería activate Deactivate Deactivate, ¿no? Ahí va. Deactivate, no me acordaba. Y ahora desactivo mi entorno virtual con lo que ya no tendría a mi disposición el módulo de pgainn. ¿Vale? Hasta aquí el uso de entornos virtuales. Si queréis seguir aprendiendo sobre entornos virtuales en Python 3, sigue el enlace a mi izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!